Ahora vamos a ver el signo de chilaiditi, que esto va a ser, vamos a tener aire a nivel del diafragma, un poquito más arriba, pero esto no va a ser por un neumoperitoneo. Entonces ya en el día anterior vimos neumoperitoneo, aquí parece como si el paciente tuviera neumoperitoneo, porque tenemos, esto es el diafragma, aquí está el diafragma izquierdo, y aquí se ve negro, o sea decimos esto es aire. Aquí tenemos aire, y dijimos aire, por debajo del diafragma es neumoperitoneo, pero ¿por qué sabemos que el paciente no tiene neumoperitoneo? Esto es por el signo de chilaiditi, entonces, bueno, aquí se ve esto blanco, esto blanco van a ser las austras del colon, austras del colon. Entonces, aquí el paciente tiene una anatomía anómala, o sea, el colon está pasando a este nivel. Aquí tenemos el colon ascendente, y por aquí ya venía el colon transverso, así. Entonces, obviamente esto es anómalo, pero aquí tenemos colon que está entrando aquí, a la caja torácica, colon que entró a la caja torácica. ¿Y cómo sabemos que esto es colon? Porque se ve esto, es un austra del colon. Entonces, si recordamos, tenemos colon ascendente, colon ascendente, colon transverso, colon descendente. Ahí está el colon. Y tiene como unas austras, como dilataciones, que es así. O sea, está colon ascendente, colon transverso, y luego colon descendente. Y voy con la otra pared, colon ascendente, colon transverso, colon descendente. Estas son las austras, ellas son las austras. Y aquí, esto que marqué es una austra. Entonces, ¿cómo sabemos que esto no es neumoperitoneo? Esto es gas, que está en el colon, y lo sabemos por el austra. Entonces, lo va a borrar. Entonces, es cierto que esto es aire. Es cierto que esto es aire. Solo que no es que tengamos aire, no es que tengamos aire por debajo del diafragma. Sino que tenemos aire a la altura, a la altura o un poquito más abajo, un poquito más arriba, del diafragma. Pero porque el colon está pasando, porque el colon está pasando a la altura del diafragma. Y el colon que contiene, contiene aire. Ya en el video anterior, o si no en el anterior, en el previo, en el penúltimo, vimos que tenemos aire en el tracto gastrointestinal. Bueno, entonces, si el colon, por alguna razón anómala, el colon está pasando por aquí, el colon está pasando por aquí, entonces, se va a ver el aire del colon. ¿Y cómo se ve el aire? Se ve negro. Entonces, no nada más se ve el diafragma, sino que se va a ver el aire del colon. Y cómo sabemos que este es aire del colon y no un neumoperitoneo, por el signo de chilaiditi. Voy. Que es este aquí. Esto es el austra del colon. Entonces, esto es colon, que está pasando por aquí, y no es un neumoperitoneo. Ahí está.